En Estados Unidos, los problemas financieros son la causa del 37% de los divorcios, según la encuesta de Ford Advisors. Si estás en pareja o mismente casado, en CNN Dinero te explicamos algunas claves y recomendaciones para evitar que el manejo del dinero se convierta en una fuente de conflicto. Y para eso nos conectamos con Elaine King, fundadora de Family and Money Matters. Asesora en Finanzas y Planificación Patrimonial. Bienvenida a CNN en Elaine. Bueno, yo te comenzaría preguntando, creo que sí, efectivamente, la planificación financiera en la pareja es sumamente importante, pero hablar de dinero en la pareja en ocasiones termina en conflicto. ¿Tú qué piensas? ¿Cómo se puede evitar esto? Es verdad, Rey. A veces la gente prefiere hablar delante de mil personas antes de hablar sobre dinero. ¿Y por qué es un conflicto? Porque generalmente o históricamente las personas hablan de dinero cuando se están peleando. Deberían de hablar del dinero cuando están en buena comunicación, cuando recién se juntan, cuando recién se están conociendo, como algo natural. No cuando hay un problema, cuando hay una escasez, sino cuando uno recién se está conociendo. ¿Cuál es tu color favorito? ¿Cómo manejas el dinero? ¿Qué te gusta hacer los fines de semana? Es algo natural, normal, que se debe de conversar. Claro, y bueno, si a esto le sumamos ese término que cada vez se escucha más, la infidelidad financiera, pues la verdad que es todo un problema. Sí, y de hecho, uno de cada cuatro personas en relaciones cometen infidelidad financiera. Y de casados, ese número sube. Es casi uno de cada dos personas comete infidelidad financiera. Entonces, por eso es muy importante alinear metas financieras para que puedan estar motivados, digamos, hacia la misma dirección. Ahora, Elaine, para que el auditorio tenga quizás mayor información sobre este término, yo sé que es algo así como que, pues, me escondo por ahí un dinerito y no te lo digo para quizás yo tener, a lo mejor, más oportunidades, quizás cenar con amigos o comprarme algo que me guste a mí, en fin, o otras cosas más. ¿A qué nos referimos con este término? Mira, generalmente se manifiesta en tres categorías. Una de ellas es las personas que son compradores compulsivos, quizás, y compran cosas y las esconden y no les quieren decir a su pareja que las compraron, ya sea porque han ganado más dinero, que no quieren que su pareja sepa, o menos dinero. De otra forma que también se manifiesta es en deudas. Hay muchos casos de personas que hasta se han casado y las otras personas no han sabido que tenían deudas. Para eso yo recomiendo que hagan un análisis de crédito, un contaje crediticio, un reporte. O también algunas parejas también tienen cuentas que no le dicen y no le dan la transparencia a la pareja y le dicen, no, cariño, yo tengo una cuenta nomás y en realidad tienes tres cuentas o cuatro cuentas. Es importante tener transparencias y no tiene armonía financiera. Ahora, ¿qué pasa? Por ejemplo, me he encontrado casos entre amigos que quizás en la pareja uno de ellos tuvo un hijo, una hija, con una pareja anterior. Entonces, quizás ahora con su nueva pareja, la otra persona quizás no ve que está en igualdad de condiciones, como que parejo el dinero, porque él quizás tiene que aportar algo extra. En este caso, ¿cómo evitar ese conflicto? Digo, no sé si estoy poniendo un caso que es motivo también de conflictos a veces. Sí, no, y de hecho existen con segundos matrimonios que a veces el padre prefiere, no prefiere, pero prioriza darle más a los hijos del otro matrimonio. Pero para eso mismo yo recomiendo poder tener una meta en conjunto. Por ejemplo, vámonos a juntar para la casa que tenemos juntos y tú asigna un porcentaje para tus hijos para la educación, porque sabemos que la educación es muy cara también. Pero también es importante reunirse con la pareja y asignar roles y responsabilidades de quién va a pagar las cosas de la casa, tener full transparencia con las deudas, porque a veces en las parejas no se dicen lo que uno gasta o cuánto le costó, ¿no? De repente me compré algo que costó 100 dólares y le digo a mi marido me costó 50. O también existen diferencias de personalidades, porque uno puede tener mucho dinero y ser ahorrador, o uno puede tener poco dinero y ser ahorrador. Entonces, en las parejas, las personalidades opuestas se atraen, como sabemos, entonces tenemos que tener eso en consideración. Aparte del poder adquisitivo de cada persona, es la personalidad de uno, porque puede ser comprador, ahorrador, inversor, dador, diferentes personalidades existen en las parejas. La clave, quizás, por lo que entiendo, es la transparencia, la sinceridad en este caso. Sí, y si uno no le cree, también uno puede correr el reporte crediticio que hay en todos los países, porque a veces uno de repente tiene vergüenza, ¿no?, de decirle que tiene una deudita ahí y puede decir, bueno, a ver, este mes vamos a correr los puntajes, los créditos, a ver cuánto tenemos en cada uno de nuestros nombres. De hecho, hubo un caso muy conocido, me parece que fue en Nueva York, que estaba a punto de casarse, y el chico se enteró que la mujer tenía, no sé, 100 mil dólares en deuda si no le había dicho. Entonces, canceló todo el matrimonio, ya teniendo los partes, el matrimonio listo, los invitados y todo, porque dijo, si yo no puedo confiar en esta persona, ¿en qué otra cosa no puedo confiar? Entonces, es sumamente importante tener full transparencia, porque al final, las deudas de cada persona que se traen antes del matrimonio son de ellos. Claro, y hay otras cosas que tienen que ver con presupuesto, deuda y también con la cuestión del ahorro. O sea, te he dicho tres cosas en una, pero bueno, casi casi se me acaba el tiempo. Sí, claro, estar juntos y tienen que tener un sueño juntos, tener que pagar la luz, todo, 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 pero también el fondo de sueños en pareja. Eso es importante. Para crecer tienen que tener inversiones que ambos quieran. Y la deuda, pues, disminuirla lo más que puedan, porque al final la deuda es el enemigo número uno de la libertad financiera. Y bueno, está también que si uno de los dos en la pareja pierde el trabajo, ¿cómo prepararse ante ello? Rapidito, que se me acaba el tiempo. Sí, claro, uno de los temas porque la gente se pelea es porque no tiene un fondo de emergencia, no tiene un fondo de contingencia. Entonces, definitivamente, tener entre tres y seis meses por si acaso uno se queda sin trabajo, por si acaso un accidente, por si acaso la suegra se viene a vivir con uno o el hijo del otro matrimonio se tiene que ir a vivir con uno también. Uno nunca sabe lo que puede pasar y hay que prevenir antes que lamentar. Bueno, y de este tema podemos seguir hablando más tiempo y seguro te invitaremos en una próxima oportunidad. Agradecemos a Elaine King, analista financiera, que se encuentra en la ciudad de Miami. Gracias por la oportunidad y buen fin de semana. Gracias a ti.